La semana pasada recibimos la noticia, coordinadores de CAJ recibimos la noticia de que los programas CAJ y CAI, que es Centro de Actividades Juveniles y Centro de Actividades Infantiles, no continuarían este año, o sea en el 2019, quedando casi 300 docentes sin trabajo y aproximadamente 140 escuelas sin dichos programas, donde son programas de, básicamente con programas artísticos, educativos, medioambientales, etcétera, donde sirven de hecho contención y de apoyo a contraturno de los y de las estudiantes, hay CAJ que son masivos y donde cuentan con distintos talleres, como digo. ¿Las autoridades del Ministerio de Educación los recibieron? Sí, bueno, esa noticia se nos dio la semana pasada, el jueves 27, a días de darnos la noticia el Ministerio sacó un comunicado desmintiendo eso, pero nosotros aún así nos movilizamos y nos concentramos hoy acá para pedir las explicaciones correspondientes. Nos recibió Alejandra Moyón, nuevamente desmintiendo, pero no nos resulta una respuesta satisfactoria, lamentablemente, porque no se puede trasladar a valores concretos. Hasta el día de hoy, ningún docente, más allá de que los directivos por escuela hayan firmado su continuidad, desde políticas socioeducativas no se firmó ningún contrato de continuidad de los 300 docentes. ¿Es decir que ustedes piensan que no va a haber fondos? Sí, que es lo que pasa comúnmente. De hecho, hubo años en que los CAJ estuvieron recibiendo fondos de UNICEF o del Banco Interamericano, por ejemplo, o sea, fondos internacionales. Hoy por hoy, con el recorte y con el presupuesto 2019, implica un recorte enorme para educación, donde lo más golpeado son políticas socioeducativas, lamentablemente. No nos deben todavía octubre, noviembre, diciembre, que nos dijeron que nos iban a pagar en febrero. Y todavía seguimos esperando esa promesa, pagando todavía a FI porque somos monotributistas, lamentablemente tenemos un contrato tan precario, somos monotributistas y seguimos esperando eso. Así que ni siquiera eso nos pudieron dar una respuesta.